Cuando nuestro equipo recuperó este documento, dudamos sobre la posibilidad de mostrarlo al público. En aras de la verdad, creemos que es una responsabilidad que debemos asumir. Calculamos que las imágenes fueron rodadas en abril, aproximadamente la época de la desaparición de Balmaseda. Los siguientes minutos de película pretendían dar constancia de un experimento. Nosotros los seguiremos con ustedes paso a paso. Este debe de ser el primero. Entran tres hombres más. Balmaseda es uno de ellos, en el centro, lleva una camisa. Por la atención que los demás prestan a Balmaseda, deducimos que es un personaje muy importante, probablemente su líder. Le tratan con el máximo respeto. Todos parecen muy tensos. Empleando la línea de tiza, en el suelo aparece la forma de una estrella al unir los puntos de dos en dos. Evitan pisar el interior del círculo. Ello muestra la importancia de tal procedimiento. Están dibujando una estrella de cinco puntas, el tradicional círculo de invocación empleado en la magia negra. Esos hombres son adoradores de Satán. Se levanta el telón. Creemos que este es el momento en el que el verdadero experimento, o lo que ahora deberíamos llamar ceremonia, comienza. Ya podemos estar seguros de que todo se había preparado para Balmaseda. Él es el centro del acontecimiento. Balmaseda está a punto de bañarse en sangre humana. Lo cual tiene probablemente un importante valor simbólico. Supone sin duda algún proceso de purificación. Al igual que el humo, seguramente de incienso. No logramos descifrar lo que dice ese hombre. Podría tratarse de una oración que acompaña la purificación. Cada uno de ellos conoce a la perfección lo que ha de hacer. Todos actúan en perfecta armonía. Pero por algún motivo, el hombre que trae el cáliz, no se le permite o no se le considera digno de entregárselo a Balmaseda. Se ponen a orar. Balmaseda parece muy tenso. La oración finaliza con una señal de la cruz, pero al revés. Junto con Ineternam infernalis Dei Gloriam. En latín, gloria eterna para la deidad infernal. Es la conclusión de una invocación al diablo. Ignoramos qué es el líquido oscuro que Balmaseda acaba de beber. Pero estas tomas de los ojos de Balmaseda muestran que quizás se trata de alguna droga que provoca un cierto baído. Balmaseda ya parece hallarse completamente bajo los efectos de la droga. Balmaseda apenas puede andar. Observen que el hombre que está a nuestra izquierda le pregunta algo. Balmaseda asiente. Ahora presten atención a lo que está a punto de ocurrir. Los dos hombres de los lados sacan una navaja de afeitar cada uno. La muerte de Balmaseda tiene lugar en el segundo tercio de la filmación. Ahora vemos lo que sucede en la última etapa de la ceremonia. Balmaseda aún no está muerto. Los hombres parecen sorprendidos. Balmaseda trata de gritar mientras la sangre le inunda la garganta. El sonido sería aterrador. El cuerpo de Balmaseda es arrastrado hasta el centro de la estrella de cinco puntas. Debe de ser muy importante que permanezca dentro. De nuevo las palabras Ineternam infernalis Dei Gloriam. Ahora le toca a él extraerse sangre. No sabemos qué espacio de tiempo ha transcurrido entre estas imágenes y las anteriores. Aunque todos conocían el procedimiento de la ceremonia, parece que les resulta difícil soportarlo. Arden cuatro velas en el círculo que rodea el cuerpo. Seis horas. Entendemos que significa que han pasado seis horas desde la muerte de Balmaseda. De nuevo acaban con la señal de la cruz inversa. Un símbolo anticatólico. Los hombres parecen esperar a que ocurra algo. El tiempo parece ser un factor determinante en esta ceremonia. Observen que los tres hombres parecen agotados. No sabemos lo que dicen, pero se le ve muy enojado. ¿Acaso porque el acontecimiento que aguardan no está ocurriendo? Están asustados. Balmaseda se levanta. Ha vuelto del más allá. Esta imagen muestra con claridad que Balmaseda no puede o no le está permitido salir del círculo. Menos de un minuto después de su resurrección, Balmaseda vuelve a desplomarse. Los tres hombres parecen deprimidos. Lo que esperaban ha durado un corto periodo de tiempo. Parecen rendirse ya. ¿Era la resurrección de Balmaseda lo que esperaban? Se suponía que debía terminar así. ¿Alcanzaron su objetivo con esa ceremonia? Lo ignoramos.